Con fe, lo imposible es soñar Al mal, combatir sin temor Triunfar, sobre el miedo invencible De pie, soportar el dolor Amar, la belleza sin mal Buscar la verdad del error Vivir con los brazos abiertos Creer en un mundo mejor Ese es mi ideal, la estrella alcanzar No importa cuán lejos se pueda encontrar Luchar por el bien, sin dudar ni temer Y dispuesto el infierno a afrontar Si lo ordena el deber Y yo sé que si logro ser fiel A mi sueño ideal Estará mi alma en paz Al llegar de mi vida al final Y será, este mundo mejor Si hubo quien, soportando el dolor Lucho, lucho, hasta el último aliento Por ser siempre fiel a su idea Por ser siempre fiel a su idea Por ser siempre fiel a su idea Y será, este mundo mejor Este mundo mejor Este mundo mejor Si hubo quien, soportando el dolor Lucho, hasta el último aliento Creer en un mundo mejor 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 ¡Me ca-a-a-a!